en muchos casos queremos mantener privadas nuestras direcciones de correo electrónico sin embargo también a veces será necesario el poder darle un email a una persona para que nos envíe algo que necesitamos por ejemplo supongamos que acabas de conocer a alguien por internet y esa persona quiere enviarte un archivo o mensaje a tu buzón pero como acabas de conocer a dicha persona es lógico que no confíes y no quieres darle la dirección de correo de toda la vida a un desconocido en esos casos podrías darle una dirección temporal una dirección que sólo vas a utilizar por unas horas e incluso por unos minutos estas dos páginas que te voy a mostrar a continuación nos van a ayudar precisamente con este problema la primera de ellas se llama melt mail esta página va a poder crear un correo temporal que va a eliminarse automáticamente después del tiempo que seleccionamos en las opciones que vemos aquí tenemos un máximo de 24 horas y un mínimo de tres usa una redirección hacia nuestro correo lo que se envíe a la dirección que nos va a dar ella la vamos a recibir en una dirección que nosotros ya tenemos cómo funciona muy fácil debemos escribir en esta zona nuestra dirección de correo electrónico y una vez hecho esto el sitio creará la dirección temporal la cual podemos dar a nuestro contacto y siempre teniendo presente que esa dirección temporal tendrá precisamente un límite de tiempo voy a agregar aquí una de mis direcciones de correo esta que estás viendo aquí y una vez que la agrego presiono el botón de crear melt mail vemos cómo dice que ya ha sido creado el correo temporal y en la parte de abajo aparece también estamos viendo cómo aparece una especie de cuenta regresiva que nos está recordando el tiempo límite que tenemos ahora esta dirección se la podemos dar a nuestro contacto y cuando nos escriba a ella automáticamente el servidor de esta página se va a encargar de redireccionar el mensaje hacia nuestro correo real que en mi caso fue el que viste hace un momento no tiene mayor función esta página que la de poder crear un correo temporal con el cual vamos a poder recibir los mensajes en un correo real la otra página que ya mencioné es esta que estás viendo correo de 10 minutos en inglés al entrar en ella lo primero que vamos a ver es esto en esta zona no se está dando el correo electrónico temporal esta página tiene la misma intención que la anterior usar una dirección de correo anónima pero a diferencia de esa esta no necesita ninguna dirección real de hecho funciona como si fuera un buzón de correo auténtico lo único malo es que solamente va a durar 10 minutos pero con esta opción que dice 10 minutos más vamos a poder hacer que nuevamente regrese a 10 minutos por ejemplo estoy viendo que dice 8 minutos restantes si hago clic aquí vemos como nuevamente regresó a 10 minutos este correo significa entonces que es el que le vamos a dar a nuestro contacto y a él nos va a poder escribir si hago la página más hacia abajo estamos viendo una zona que dice mensajes y estas columnas cuando tengamos nuevos correos en esta zona van a aparecer vamos a probar para ver si funciona aquí tengo ya una ventana de mi cuenta de correo electrónico una de mis cuentas voy a pegar el correo que acabo de copiar y vamos a escribir cualquier asunto por ejemplo prueba y en el cuerpo del mensaje correo de prueba voy a presionar el botón enviar y ahora lo que vamos a hacer es esperar a que llegue el correo una vez que llega vamos a ver qué aparece estamos viendo quién lo mandó el asunto las primeras letras del mensaje donde dice vista previa y la fecha en la que se envió podemos hacer clic en donde dice asunto y automáticamente vamos a entrar a él estamos viendo lo que aparece efectivamente lo que escribí podemos regresar y va a seguir este correo activo al parecer la página usa una cookie es decir un archivo que se guarda de manera temporal en nuestra computadora esto para que el correo que nos dio en un principio siga apareciendo aquí aún cuando actualicemos la página he presionado el botón actualizar y vemos cómo sigue apareciendo exactamente el mismo correo para esto sirven estas dos páginas para utilizar correo electrónico de manera anónima y así evitar que nuestros contactos tengan nuestros correos reales